El Instituto Nacional de Transporte Terrestre hace más fácil la manera de realizar tus trámites. Es por ello que pone a tu disposición una breve guía para modificar el tamaño de tus fotos y así poder renovar tu licencia. Debes tomar dos fotografías, una tipo selfie sosteniendo tu documento de identidad a la altura de tu barbilla y otra tipo carnet. Recuerda que las fotografías deben ser tomadas con buena iluminación y contar con un fondo blanco. Para modificar el tamaño de las fotografías se pueden utilizar diversas herramientas. En este caso utilizaremos Microsoft Picture Manager. Luego abriremos y daremos clic a editar imagen. Posteriormente se despliega un menú a tu derecha donde ubicarás la opción de cambiar tamaño de imagen. Luego marcaremos la opción ancho por alto predefinido y buscamos tamaño web pequeño, siendo sus medidas 448 x 336 píxeles. Esto en el caso de la foto tipo selfie y selecciona guardar. Para la foto tipo carnet realizamos los mismos pasos y seleccionamos la opción guardar. De esta manera podrás cargar tus fotos y así realizar tu renovación de licencia sin ningún inconveniente. Gran misión Transporte Venezuela. Seguimos avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!